Para hablar de una situación que ocurrió en el día de ayer en el cerro Aconcagua, que lamentablemente se cobró su primera víctima, fatal de la temporada. Estamos hablando de la muerte de un andinista de nacionalidad griega. Se trata de un hombre de 59 años que estaba ascendiendo junto a su tour líder y por razones que se están investigando falleció en el denominado paraje Filo de Guanaco. Se está preparando obviamente un operativo especial de recuperación del cuerpo, pero esto está supeditado a las condiciones climáticas. Debe mejorar el tiempo en el cerro para poder dar con el cuerpo de este hombre de 59 años. Interviene la oficina fiscal de Uspallata y seguramente en las próximas horas va a haber más novedades.